Diciembre es un mes raro, tras todos los lanzamientos indispicantes de noviembre, no se compara a la desértica época de enero, febril y marzo, pero tampoco se puede decir que es una fiesta de lanzamientos como septiembre, octubre y noviembre. Diciembre está ahí para rellenar, cosa de no pasar desapercibido como los primeros meses, pero tampoco es que tiene lo suficiente como para llenar los infumables meses de verano y laburo. Lo lindo de los juegos indis es que salen tantos por mes, y muchos son tan cortos, que podemos darnos el lujo de steamverdear el que tiene pinta para probar y, si realmente vale la pena, mandarle mecha en Steam siempre y cuando hayamos terminado con las cuotas del ventilador para nuestras chivadas bolas este verano. Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps, y estos son los juegos independientes más esperados de diciembre de 2021. Vamos a darle. Como sé que más de uno de ustedes no puede dormir porque no sabe si va a poder actualizar Windows 11 con su versión piratona de Windows 10, hoy el tío Edu Camps viene a salvarlos. En CD Key Offers van a poder encontrar bocha de keys de Windows 10 y de Office, además de juegos digitales con descuentos o gift cards con las que quedar bien con la Bendy de la Jenny. Lo mejor de todo chicos es que solo por el mes de noviembre, mes del Black Friday, CD Key Offers ofrece un descuento todavía más cabezón. Por noviembre todos los productos tienen un precio mucho más bajo y los descuentos suman más. Por ejemplo al canjear mi cabezón y venoso descuento CR20, durante noviembre al utilizarlo en cualquier producto van a tener un 30% de descuento adicional, hablamos de un 10% más que en todos los demás meses del año, sea por el medio de pago que sea. Una vez que terminen el pago van a encontrar la key que acaban de adquirir en su User Center. Mientras les muestro cómo se activa les cuento que las keys de Windows 10 OM se activan en un solo motherboard, por lo que pueden cambiar todo lo que quieran de su PC que mientras sigan usando la misma placa madre, la key les va a funcionar y van a poder instalar Windows la cantidad de veces que quieran. Bueno loros, recuerden que si necesitan una key de Windows 10 para actualizar tranquilos a Windows 11 o cualquier software que necesiten, en CD Key Offers lo tienen de taquito. Ahora sí, sigamos con el video. Arrancamos esta lista de lanzamientos indie con una sorpresa, porque por alguna razón tenía en la cabeza de que este juego se había retrasado para el año que viene, pero no, parece que estará entre nosotros el 4 de diciembre. Los fanáticos del survival van a tener razones para apretarse las bolas con la puerta una vez más, porque en unos días nada más llega Icarus, un nuevo juego de supervivencia, PvE, con un multiplayer de hasta 8 jugadores, desarrollado por el creador de DayZ, Dean Hall. En esta aventura seremos una especie de explorador cuya misión es tomar datos sobre Icarus, un mundo alienígena que parecía ser la segunda tierra pero que como siempre todo se cagó de un segundo para el otro y por eso están mandando a todos los que tengan cara de p**** como carna de cañón. Lo que distingue a este survival de todos los cientos que están dando vueltas en Steam es que en Icarus la onda es que tendremos sesiones temporales con objetivos para cumplir por tiempo limitado. Dado que el planeta es tóxico la idea es poder moverse lo antes posible antes de que nos caguemos muriendo. Obvio que el gameplay va a ser un 90% de recolección de ítems y crafteo y un 10% de combate contra toda la m**** que esté dando vueltas. Otros puntos a favor del juego es su sistema de niveles y experiencia, un juego cooperativo de hasta 8 jugadores por partida y finalmente la promesa de ser un título con tres temporadas que van a ir desbloqueando nuevos mapas, habilidades, recursos y criaturas. A nivel gameplay pero sobre todo gráficamente, este survival pinta muy pero muy bien. El tema es que en este género tan saturado de opciones, seguramente tendrá que pasar algo de tiempo para ver si vale la pena por lo que cuesta o toca dejarlo listo para una Steam sale. En la cuarta posición tenemos a un título que viene de comerse una p**** enorme en Kickstarter al no poder conseguir los 12 mil dólares que pedía para financiarse. Es así que su estudio tuvo que salir a vender empanadas de jamón y queso y humita, que hijo de p**** de humita, durante 8 meses para poder juntar lo que le faltaba y finalmente lanzarlo. Ahora si lo miramos bien, no parece que este juego del orto salga a 12 mil dólares. Rogue Invader es un título de acción en 2D donde controlamos a un equipo de humanos cuyo objetivo es recuperar sus tierras atacadas por unos ovnis con cabeza de aliens que sin demasiadas sorpresas invadieron sus mundos, mataron a sus habitantes, quemaron sus hogares y obviamente consolaron a las viuditas. Creo que Rogue Invader no llamaría tanto la atención si no fuera por la decisión artística de ir por esa estética tan retro, pero tan retro que estoy seguro que un 80% de ustedes nunca la vieron en su vida en esos monitores verdes, naranjas o unos años después blancos y negros. Me dejan en los comentarios si me equivoco o si le pegué. Yo por lo menos llegué a jugar al Príncipe de Persia y el Grand Prix Circuit en un monocromático naranja y hasta ahí llega mi juventud. Pero bueno, como les decía, a pesar de este guiño a la estética de One Bit, Rogue Invader parece bastante completito, con muchas opciones de personalización de armamento, accesorios, miras y diseños propios, armaduras e incluso personajes con pasivas únicas. Por los gameplays parece que la dificultad no es para todo el mundo, por lo que quizá, a pesar de que únicamente nos toque combatir contra un solo tipo de criatura, el desafío sea lo suficientemente interesante como para mantenernos enganchados hasta el final. Que me suena que deben ser unas 3 o 5 horitas como mucho. El 15 de diciembre en Steam, y obviamente en Steam Verde, ya podremos disfrutarlo y seguramente también en algún top de juegos de bajos requisitos porque tiene pinta de no pedir una poronga. En la tercera posición de este top 5 de los mejores indies de diciembre de 2021, tenemos a uno que junto al primero parece ser de lo mejorcito que sale este mes. Fire Girl Hack and Splash Rescue, es una aventura en 2D con un nombre ricontrapija donde controlamos a una bombero, que arranca su carrera y en diferentes niveles el objetivo será apagar todas las llamas, remover todos los escombros y obviamente salvar a todos los civiles. La jodita de Fire Girl es que todos los incendios serán generados proceduralmente, por lo que será difícil encontrar uno igual a otro al aleatorizar, alta palabra pegué, las posiciones de los enemigos, civiles y escombros. La progresión del personaje estará basada en mejoras de vida, potencia de la manguera y del equipo, que se podrán comprar a medida que vayamos restaurando el cuartel de bomberos. Ahora donde realmente este indie deslumbra, es en su apartado visual, con una onda 2.5D porque tiene sprites planos construidos en pixel art para los personajes, enemigos e ítems, que contrastan muchísimo con el mapa en 3D con luces, sombras y texturas con mayor detalle. Fire Girl Hack and Splash Rescue llegará el 14 de diciembre a PC via Steam y consolas y esperemos que en algún momento del año que viene reciba una expansión o un modo cooperativo, porque le daría muchísima más vida a esta mierda. ¿Qué pasa si unimos Raft, Don't Starve y Sea of Thieves? Yo creería que una guajeada al escabeche, pero la gente de Tiny Build no debe pensar lo mismo, por algo lanzaron Trash Sailors. Este juego es justamente eso, la mezcla entre estos tres títulos pero con el condimento de enfocarse casi exclusivamente en el cooperativo. Con hasta tres amigos más en la misma PC o mediante multijugador online y en una balsa como base, la idea es ir recorriendo muchísimos niveles repletos de enemigos, pero también de basura. Este va a ser el ítem principal mediante el cual vamos a darle combustible a la nave, crear repuestos para repararla y sobre todo armas para defendernos de las porombas marinas, animales muy curiosos pero también muy agresivos. Todo con un arte dibujado a mano, muy al estilo Don't Starve, pero sin ese toque a lo Tim Burton sino más caricaturesco, como el Joe S. Kablam o los dibujos de la buena época de Cartoon Network. Sí chicos, créanlo o no, pero la mejor época de Cartoon Network fueron los 2000, con Dexter, la vaca del pollito, Johnny Bravo y todos esos dibujos bien falopas. ¿Ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios. El juego me parece que pinta ser una especie de party game a lo Overcooked o de ese palo, donde con tres amigos vamos a tener que jugar todos juntos, asignando unos roles para sobrepasar las dificultades de cada mapa, sea manejar el barco, juntar recursos, disparar a los enemigos o reparar la nave. Espero que salga rápido en consolas además de en PC y que tenga crossplay, porque este tipo de juegos se disfruta muchísimo más con amigos o por lo menos con gente online. En Steam por el momento tienen una demo para ver si les corre, y sobre todo si pueden convencer a alguno de los chupapijas de sus amigos que también se van a comer este verano de mierda, laburando como ustedes. Este juego es un bonus track porque tras algunos meses deja su estado de Early Access para pasar a la versión 1.0 y taparles así el culo a los que dicen que los indies estos de mierda mueren como una beta paga sin verle la cara a Dios. Este es Fights in Tight Spaces, un título que debería ser un juego de celular, pero no, sale para gastar recursos de nuestra PC o de nuestras Xbox. El título es un juego de pelea por turnos roguelike basado en cartas. En diferentes escenarios, la mayoría apretados como jean de gordita, vamos a tener que ir derrotando a nuestros enemigos ejecutando los movimientos que tengamos disponibles en cada carta. El título pinta bien estratégico dado que tenemos una cantidad de cartas para cada turno y hay que hacerlas rendir a todas para reventarles el saquear a los enemigos lo más rápido posible. Aparte hay situaciones con rehenes, enemigos con pistolas y partes del escenario que pueden usarse obviamente para picarle la cabeza a alguno. Fights in Tight Spaces pinta bien, con muchísimas cartas para combinar y objetivos secundarios que nos darán más recompensas. Como les dije al principio chicos, este sería un gran juego para viciarle en el celular haciendo la cola del rapi pago en lugar de gastar recursos en la PC que podría usarlos para jugar a algo con un poco más de interacción. Si les soy sincero, me había recontrolvidado de este juegazo. Lo tenía guardado en mi lista de deseados de Steam, pero como la mierda esta solamente te avisa cuando algo está en oferta, me lo cagué olvidando. Este es Mecha Hammer, un título que ya les aviso va a ir seguro para alguno de mis tops de bajos requisitos porque tiene una pinta desubicada en buena y no pide una mierda. Si alguno sigue manija esperando la p***a remasterización de los primeros dos fallouts y tienen una PC tan pero tan chota que no les corre ni el Wasteland 3 ni mucho menos el Wasteland 2, este RPG de mundo abierto puede ser su solución. Con una artística pixel art y una estética oscura y sombría, este juego de rol con combate por turnos pero movimiento en tiempo real, nos presenta un mundo cyberpunk donde junto a un equipo de loros tendremos que hacernos un lugar a punta de chantaje, coimas y violencia, pero siempre pensando en las decisiones que tomemos, porque eso irá cambiando el desarrollo del juego. Todo el creador de personajes es muy similar al de Fallout, con muchos atributos y perks para elegir y con los que podemos complementar a nuestra parte de más personajes. El combate nos permitirá elegir entre armas de cuerpo a cuerpo o a distancia con coberturas y tendremos además muchos vehículos para controlar y movernos así más rápido por todo el mapa. El 2 de diciembre llegará a PC vía Steam pero esperemos que si le va bien a futuro lo veamos en PlayStation, Xbox y en la Nintendo Switch. Bueno loros estos fueron los juegos indie más esperados de diciembre de 2021. Como siempre muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.